La carta de Pablo a los romanos Ya estamos en el capítulo 2, versículo 17 al 24 Lo que les pido que, aunque ya nuestro hermano Orlando lo leyó Hasta el versículo 29 Vamos a leer nuevamente el versículo 17 al 24 Romanos capítulo 2 del 17 al 24 Que es el texto que con ayuda de nuestro Dios vamos a estudiar el día de hoy Dice así la palabra de nuestro buen Dios Pero si tú que llevas el nombre de judío Y te apoyas en la ley Que te glorías en Dios Y conoces su voluntad Que apruebas las cosas que son esenciales Siendo instruido por la ley Y te confías en que eres guía de ciegos Luz de los que están en tiniebla Instructor de los necios Maestro de los partos de madurez Que tienes en la ley La expresión misma del conocimiento y de la verdad Tú pues que enseñas a otros No te enseñas a ti mismo Tú que predicas que no se debe robar Robas Tú que dices que no se debe cometer adulterio Adulteras Tú que abominas a los ídolos Saqueas templos Tú que te jactas de la ley Violando la ley de sombras a Dios Porque el nombre de Dios Es blasfemado entre los gentiles Por causa de vosotros Tal como está escrito Vamos ahora Señor y Dios Te damos muchas gracias Padre Oh Dios Que bueno es alabarte En comunión con nuestros hermanos Poder elevar estos cantos Hasta ante ti Señor Tú que eres digno de toda la alabanza De toda la gloria De toda la adoración De parte de tu creación Y nosotros que somos No solamente tu creación Sino que somos tus hijos Somos tu pueblo Somos tus ovejas Somos tu iglesia Señor Cuanto más nosotros Debemos rendir Nuestros corazones Ante ti En adoración Debemos caer postrados Ante ti En adoración Dios Dios Ahora vamos a estudiar Tu palabra Tu palabra Todopoderosa Y nosotros Clamamos a ti Para que tu Espíritu Santo Se mueva con poder Señor Con el poder Con el poder Que puede Regenerar el corazón Muerto En sus delitos Y pecados Con el poder Que puede Poner En el querer Y el hacer Por tu buena voluntad Señor Para obedecer No solamente No solamente Escuchar Sin obedecer Los principios Y los mandatos Que tú Nos das En tu palabra Señor Ese es el poder Que clamamos a ti Para que tu Espíritu Santo Tú se mueva Se mueva aquí Oh Dios Ayúdanos a que nuestras mentes Estén concentradas En tu palabra Que dejemos todas las distracciones Allá afuera Preocupaciones Situaciones difíciles Estén allá afuera Señor Y que tu palabra Sea El instrumento Que Renueve El instrumento Que sea como un bálsamo Señor En nuestras vidas Pero también Te pedimos Que tu palabra Sea exhortándonos Sea Instruyéndonos Sea Enseñándonos Señor Como nosotros Tus hijos Debemos vivir Oh Dios Yo sé Que tu palabra Es poderosa Y yo sé Que tu palabra Cumple el propósito Siempre Por el cual Es enviada Y mi Dios Yo te pido Que a pesar De mis limitaciones Y pecados Que sea el Señor Jesucristo Señor En su gracia El que Sea Predicado Aquí Señor Que seas Tú A pesar De mis limitaciones Ayudándome A enseñar Padre Santo De una manera Clara De una manera Entendible Tu palabra Señor Y que sea Tu palabra Y no Mi palabra Señor Porque mi palabra No tiene ningún poder Así que En tus manos Estamos Prepara nuestras mentes Y nuestros corazones Te lo pedimos En los méritos De nuestro Señor Jesucristo Amén Muy bien Mis hermanos Yo Yo les pido Que Ustedes Vayan conmigo A Lucas Capítulo 18 Versículo 9 Y esta parábola Que es la parábola Del fariseo Y el publicano Usted la ha leído Seguramente Anteriormente Me va a ayudar A introducir El tema Que vamos a estar Exponiendo El día de hoy El pasaje Que vamos a estar Enseñando El día de hoy Y yo no quiero Leer toda la parábola Yo solamente Quiero enfocarme En este sentido En lo que Cristo Dice Acerca Del fariseo Dice El versículo 9 Lucas Capítulo 18 Versículo 9 Dice Cristo Dice Perdón Lucas Se refirió También Esta parábola A unos Miren lo que Dice allí Que confiaban En sí mismos Como justos Y despreciaban A los demás La parábola Es la siguiente Dos hombres Subieron al templo A orar Uno Era fariseo ¿Verdad? Maestro De la ley El otro Era recaudador De impuestos Pero miren lo que Dice el versículo 11 Acerca del fariseo El fariseo Puesto de pie Y aunque Ahí no nos dice De la actitud Yo me imagino Que ese hombre Estaba Yo Estoy tan seguro De mí mismo Porque eso es lo que Dice el texto ¿Verdad? Puesto de pie Dice allí Oraba ¿Para quién? Oraba para sí Oraba para sí De esta manera Miren como oraba Dios Te doy gracias Porque no soy Como los demás Hombres Estafadores Injustos Adúlteros Ni aún Como este Recaudador De impuestos Yo ayuno Dos veces Por semana Yo doy El diezmo De todo lo que va Hermanos Esto es una actitud Totalmente Jactanciosa Totalmente Arrogante Pero no solamente Eso Sino totalmente Hipócrita Delante De Dios Y esto es exactamente La actitud La actitud De este fariseo Era que El apóstol Pablo Expone Y cuando digo Expone No me refiero A que Nos está enseñando Sino que lo quiere Exponer Esto es la actitud De un Moralista De un Judío Que es lo que vamos a hablar Este Y eso es lo que Pablo Está haciendo Allí Es una actitud De una persona Que confía En sí mismo Para ser justo Una actitud Que es Externamente Donde yo ayuno Yo doy Mi ofrenda Donde yo Hago esto Hago esto Y yo hago esto Y yo hago esto Pero lo hago Tan visible Para que las personas Lo vean Son solamente Cosas externas Obras externas Aparentemente Buenas Pero que en realidad No las hace Para con Dios Sino lo hace Para él mismo Y para ser visto Delante De los demás No sé Mis hermanos Y amigos Que nos están visitando Si usted alguna vez Yo soy Y mi esposa lo sabe A mí me gustan mucho Las películas de guerra De guerra Y no me refiero a Star Wars Aunque también me gusta De guerra Guerra O sea Guerra Afganistán Y todo eso Y tacataca Todo eso Me gusta No sé si usted ha visto Alguna película de esas Pero Yo vi una película Donde un francotirador Estaba en un puesto estratégico Y cuando venía El cabecilla De los enemigos Ese francotirador Puso su mira Allí En uno de los brazos De ese enemigo Y disparó Certenamente Donde ya no pudo Ese enemigo Este O lo fue debilitando Después Puso su mira En una de sus piernas Y tum Le dio en la pierna Y ese enemigo Fue mucho más débil Ya no podía caminar Ya no podía Hacer nada Pero al final Ese francotirador Puso su mira En la cabeza Del enemigo Y ustedes saben Lo que pasó Ese enemigo Ese enemigo No solamente Fue inmovilizado Sino que fue Destruido Total Totalmente Bueno Al parecer Eso es lo que Si podemos usar Una imagen Eso es lo que Está haciendo Pablo O lo que va a hacer Pablo Con estos judíos Moralistas Hipócritas Él A través de Preguntas Retóricas Va A Primero Inmovilizar Si podemos decirlo A los judíos Y no solamente Los judíos Los moralistas Este Hipócritas Y después Como Que apunta Su cabeza Y los destruye Por completo Eso Es lo que Va a hacer Pablo En el texto Que vamos a estudiar En el día de hoy Y para poner un poco En contexto Del texto Antes de llegar Al texto Que vamos a estudiar Hoy Yo quiero que Nosotros veamos Un poquito Ese contexto Que nosotros Venimos Trayendo Para que podamos Entender mejor La idea De por qué Pablo está Diciendo Lo que está Diciendo Entonces Cuando nosotros Vemos Hace unas semanas Atrás Vimos que Pablo Desde el Versículo 16 Pablo Capítulo 1 Versículo 16 Pablo empieza A hablarnos O nos da Una brevoca De lo que es El evangelio Y él empieza Diciendo Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es El poder de Dios Para la salvación De todo aquel Que cree Del judío Primeramente Y también Del viejo Y después Nos da Una super declaración Preciosa Y hermosa En el versículo 17 Que dice Porque en el evangelio Ese evangelio Que yo Tengo Deseos De ir A predicar A Roma Dice Pablo En el evangelio La justicia De Dios Se revela Es proveída Por Dios Perdón Provista Por Dios ¿Verdad? Por la fe Por la fe Y para la fe Como está escrito El justo Por la fe Vívida Pero después En el versículo 18 Pablo Hace un gran Paréntesis Como diciendo Ya va Yo le voy a Predicar el evangelio A ellos Pero ellos No van a apreciar El evangelio Si ellos Primero no conocen Cuál es su condición Y entonces Pablo hace Un gran paréntesis Desde el versículo 18 Hasta el capítulo 3 Versículo 20 Y en el versículo 21 Del capítulo Empieza Retoma El tema De la justificación Por la fe Entonces En la sección Que estamos estudiando Ahorita Pablo Está Contraponiendo La condición Del hombre A la luz Del evangelio Para que el hombre Pueda ver Cuál es su condición Y que el evangelio Sea lo más Atractivo O atrayente Para este Pecador Eso Ahí es donde Estamos nosotros Y miren lo que dice Romanos 1 21 Pablo empieza Hablando A los gentiles Empieza hablando A las personas Que no tienen Una biblia En sus manos Que no tienen La ley En sus manos En Romanos 1 21 Él dice que Bueno desde el 18 Dice que Él se revela Claramente A través de las cosas Creadas Claramente Dice 21 Pues Aunque no Conoz Perdón Aunque conocían Miren lo que dice Allí Aunque conocían A Dios O sea Que no hay Personas Que no conozcan A Dios Es lo que nos está diciendo Pablo aquí No hay ateos Eso nos está diciendo Pablo aquí No le honraron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino En vez de hacer eso Que fue lo que hicieron Se hicieron vanos En sus razonamientos Y como consecuencia Su necio corazón Fue entenebrecido Como dice El pastor Suger Michelén Comentando acerca de esto Dice La incredulidad De los incrédulos No es otra cosa Que una Deshonestidad Intelectual Ellos son Deshonestos Intelectualmente Ellos Se hacen Los tontos Ellos Le hacen creer A los demás Que no saben Acerca de la existencia De Dios Que se muestra Claramente A través De la creación Yo no sé si ustedes Esta mañana Vieron el volcán Popocaté ¿Cómo está ahora? Increíble Increíble Eso Muestra La existencia De un Dios Todopoderoso Y maravilloso Pero ellos tienen Deshonestidad Intelectual Y en vez de glorificar A Dios Empiezan a glorificar A la creación Y como consecuencia Dios los entrega Eso es lo que está diciendo El apóstol Pablo allí A una mente Reprobada Una mente depravada Con la que hace Hechos vergonzosos Y pecados Horribles Y usted puede ver Toda una lista De pecados Hasta el versículo 32 Del capítulo 1 Del 18 Al 32 Pero a partir Del capítulo 2 Pablo empieza Sutilmente Él empieza Como Estoy hablando Con ustedes De los gentiles Y empieza Poco a poco A girar La vista Hacia los judíos Poco a poco A partir Del versículo 2 Él dice El versículo 1 Por lo cual No tienes excusa O hombre Quien quiera que seas Tú que juzgas Pues al juzgar A otro A ti mismo Te condenas Porque juzgas Porque juzgas Perdón A lo que ellos A lo que ellos A lo que ellos Conocían De la ley Entonces Lo más probable Es que Pablo Ya se esté Refiriendo A los judíos Desde el versículo 1 Ya no solamente Le está hablando A los gentiles Sino que empieza A cambiar A los judíos Y nos enseñan Y nos enseñan Que el Dijo Estamos salvos Por gracia Dice Versículo 13 Capítulo 2 Versículo 13 Que no son los Oídores de la ley Los justos Ante Dios No son Oídores de la ley Los justos Ante Dios Sino los que cumplen La ley Esos Serán Esos Serán Justificados O sea No solamente Porque nosotros Tengamos la Biblia Y ese Es un gran beneficio Como vamos a ver El día de hoy El que nosotros Tengamos la palabra De Dios Escrita en nuestras manos Y no solamente Escrita en nuestras manos La podemos tener En muchas versiones De manera también Digital y escrita Pero eso Hermanos El que nosotros Tengamos la ley En nuestras manos No nos exime Del juicio De Dios Al contrario El juicio de Dios Va a ser más severo Contra aquellas personas Que tengan la Biblia Y sean solamente Oídores Olvidadizos Y no hacedores De la palabra De Dios Y así llegamos Al pasaje Que estudiaremos El día de hoy Fue una Introducción Bastante larga Pero necesaria Que hemos titulado Pablo expone Y destruye A los moralistas Él no solamente Los expone Él no solamente Los ubica Así como Ese francotirador Sino que Él los destruye A los moralistas En nuestro pasaje En nuestro pasaje Ya Pablo habla Directamente Ya no tenemos Ninguna duda Habla directamente A los judíos Pablo ya Demostró Que los gentiles Están en problemas Pero le dice Ustedes Siendo judíos También están en problemas Y es más Le dice Tienen un problema mayor Porque los judíos Creían Que ellos tenían Ciertos privilegios Ante Dios Que cuando llegara El día del juicio Ellos no iban a ser Condenados por Dios Porque tenían Ciertos privilegios Ahora hermanos No pensemos Que como Pablo Está hablando Específicamente En su contexto A los judíos No pensemos Que eso no aplica Para ti Ni para mí Porque Pablo No está hablando De los judíos Como tal Sino de la De la actitud De esa actitud Actanciosa Que tenían Los judíos Moralistas Que lamentablemente Hay muchos cristianos Que tienen O que tenemos Esa misma actitud Así que eso También es para ti Y eso también Es para mí Y vamos a nuestro Primer encabezado Hermanos Y ahora vamos a empezar A tratar de Desmenuzar Si podemos decir así El texto El primer El primer Encabezado es La jactancia De los Moralistas Miren lo que dice El versículo 17 Dice Pero si tú Que llevas el nombre De judío Te apoyas en la ley Que te glorías En Dios Y que conoces Su voluntad Que apruebas Las cosas Que son esenciales Siendo Siendo Instruido Por la ley Y te confías En que eres Guías de los ciegos Luz de los que están En tinieblas Instructor De los necios Maestro De los Faltos De madurez Que tienes En la ley La expresión Misma Del conocimiento Y de la verdad Y en esa descripción Que da Pablo Acerca de un judío Es increíble Y lo primero Que yo quiero Resaltar aquí Es que Pablo No estaba en contra De los judíos Al contrario Nosotros vamos A hacerme Anatema Por 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 Con tal De que ellos Fuesen salvos Anatema Es hacerme Maldito De Dios El Amaba El pueblo De Israel El pueblo Judío Él Era un Judío Como ellos Él era un Perseguidor De la iglesia Y que tenía Una actitud Arrogante Y podemos ver Eso en su currículum Hebreo De Hebreo En cuanto a la ley Fariseo De la tribu De Benjamín Y ahí vemos Su currículum Él era un judío Como estos Judíos Que se están Describiendo aquí Así que Pablo No está en contra De ellos Pero Pablo No podía dejar Pasar La actitud Arrogante La actitud Moralista Del judío Y Pablo Lo que hace aquí Es numerar Los privilegios Que los judíos Tenían Y hermanos Y esto nosotros Tenemos que Tenernos bien Claro Y son privilegios Reales No son privilegios Ficticios Eran privilegios Reales El judío Perdón Realmente disfrutaba De todos esos Privilegios Que Pablo Nos va a mencionar Aquí La cuestión Es que ellos Y este es el punto Hermanos Se los adelanto De una vez La cuestión Es que ellos Pensaban Que por el hecho De tener Esos privilegios Ellos No iban a ser Condenados El día del juicio Ellos iban a ser Eximidos Por estos privilegios Por estos privilegios El nombre El nombre De judío Era un orgullo Hermanos Ser judío En el tiempo De Pablo De hecho Ellos creían Que era El pueblo De Dios Y la única salvación Era para el pueblo Judío Entonces llamarse judío En el tiempo De Pablo Era caché No sé si aquí Se usa esa expresión Si Era caché O sea yo soy judío Y el resto Son inferiores A mí Los gentiles Son inferiores A mí Yo soy descendiente De Abraham Ahorita Gustavo En la escuela bíblica Dominical Mencionó justamente Los dos textos Que vamos a mencionar Aquí En Juan 8 32 Cristo Confrontando A los judíos Justamente Los escribas Y fariseos De su tiempo Él le dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Y miren El pensamiento judío Ellos contestaron Somos descendientes De Abraham Nunca Hemos sido Esclavos De nadie Como tú dices Seréis libres Aparte de que Era mentira Por eso Ahí está La hipocresía Porque ellos Si fueron esclavos En Egipto En Babilonia Y muchísimo tiempo Fueron esclavos Y ellos dicen Así Pensaba un judío Pero es que yo soy Hijo de mi padre Abraham Yo soy Descendencia De Abraham Y el versículo 39 Más adelante Le dice Ellos me contestaron Y le dijeron Abraham Es nuestro Padre Y Jesús Y Jesús Le dice Si sois Hijo de Abraham Haced Las obras De Abraham Abraham Me estaba Esperando A mi Eso es lo que Le dicen a ellos Y ustedes no creen En mi Entonces ustedes No tienen Las obras De Abraham Tienen las obras De su padre El diablo Solamente Porque ustedes Nacieron Israelitas Porque son Judíos No quiere decir Que ustedes Tengan ya La salvación Segura Eso es lo que Está haciendo El apóstol Pablo De ese Era un privilegio Que el judío Lo tenía ¿Verdad? Así Como que Somos el pueblo Especial De Dios Que de hecho Hermanos Hay una enseñanza Que la vamos a ver Más adelante De hecho La semana que viene También la vamos a ver Los judíos Hermanos Son un pueblo Como el pueblo De Venezuela La tierra De Israel No tiene No tiene Una importancia Mayor Que cualquier otro Pueblo Del mundo No lo tienen No lo tienen Que no van a ser Más salvos Que un japonés No van a ser Más salvos Que un mexicano Eso no es lo que Enseña la escritura Y Gustavo Hace rato Leyó Un texto No es descendiente El de Abraham El que viene De esa descendencia Sino el que es Creyente Ese es el descendiente El verdadero descendiente De Abraham Y Romanos Capítulo 9 También Nos dice algo Acerca De eso Segundo Privilegio Que ellos tenían Verdad Y que ellos Pensaban Que Los iba A eximir En el día Del juicio Dice el versículo 17 Al final Lo leo desde el comienzo Pero si tú Que llevas el nombre De judío Y te apoyas En la ley Bien Te apoyas En la ley Hermanos De todas las naciones De la tierra Solo a ellos Les había Revelado La ley De Sinaí Por medio De Moisés Y definitivamente Eso era una Ventaja Hermanos Era una Super Ventaja Que tenían Judíos Ellos Se le había Confiado La palabra De Dios Ellos Tenían A los Profetas Recuerda Dios en ese Tiempo Nosotros ya No necesitamos Profetas ¿Por qué? Porque ya Tenemos toda La escritura Ahora En ese Tiempo No estaba La escritura Completamente Entonces ¿Qué hacía Dios? Usaba A un Profeta Y le daba La palabra Al profeta Y el Profeta Se la daba Al pueblo Al pueblo Entonces Ellos tenían Ese privilegio Tenían La ley Tenían Los profetas Pablo Les dice Eso Tampoco Es un privilegio Que los va a Eximir Del juicio De Dios El tercer Privilegio Es Te glorías En Dios Te glorías En Dios Ahí lo vemos Al final Del versículo 17 Y esto En sí Hermanos No es algo Malo No es algo Malo De hecho La escritura Nos manda A gloriarnos En Dios Ahorita Cantábamos Me glorío En Jesucristo Porque si Nos gloriamos En nosotros Hermanos Entonces Ahí ya no Eso ya viene Siendo pecado Y es Lamentablemente Lo que estaba Haciendo el judío Miren lo que dice Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 Dice Así dice Al Señor No se gloría El sabio En su sabiduría Ni se gloría El poderoso En su poder Ni el rico Se gloría En su riqueza Más el que se gloríe Gloríese En esto ¿En qué? De que me entiende Y me conoce Si nosotros Nos queremos Gloriar en algo Gloriémonos En Dios Gloriémonos En el Señor Jesucristo Así que El gloriarse En Dios No tiene nada De malo Lo que pasa aquí Hermano Es que ellos Se jactaban Nosotros Teníamos una relación Íntima Y personal Con Dios Que los gentiles No Tienen Y esto es algo Muy peligroso Hermano Y eso es lo que Pensaba un judío Eso es lo que Pensaba un judío Cuarto Beneficio Es Conocen La voluntad De Dios Versículo 18 Y conoce Su voluntad El texto En griego Dice literalmente Conocen La Voluntad La Voluntad Refiriéndose Obviamente A la voluntad De Dios Hermanos ¿Saben como le decían A los judíos En su tiempo? Ellos son El pueblo El pueblo Del libro Ellos tienen La ley Ellos conocen Cuál es la voluntad Y hermanos Esto Es algo Que Ellos tenían La verdad Absoluta De Dios Mientras que Los pueblos paganos Tenían No tenían eso Ellos tenían Estaban sumergidos En un relativismo Y ellos sabían Que era la verdad ¿Verdad? Algo muy parecido A lo que está pasando El día de hoy Tú tienes la verdad Tú también Se contrapone Pero la tuya es verdad Y la tuya también No hermanos Nosotros tenemos Los cristianos También Tenemos la verdad Absoluta De Dios Y está aquí En la palabra De Dios Esto es la verdad Nosotros como cristianos También tenemos Ese privilegio Esa es la verdad Absoluta Es la voluntad De Dios Y ellos Se jactaban de eso Nosotros Tenemos La voluntad De Dios Y el quinto Beneficio Por decirlo así Que ellos tenían Es que Ellos podían Aprobar Las cosas Esenciales El versículo 18 Dice Que aprueban Las cosas Que son esenciales Siendo instruidos Por la ley Como ellos Tenían la ley Ellos podían saber Que era lo esencial Y que no era lo esencial Entonces Ellos podían aprobar Esto es esencial Esto No es esencial Ellos tenían La habilidad De categorizar Las cosas Esenciales Sobre las No esenciales Y eso era Un resultado De haber Escuchado De haber sido Instruidos Por la misma ley De haber Detener La ley En sus manos El judío Tenía la capacidad El deseo De aprobar Las cosas Que valían La pena Y las cosas Que no valían La pena Y por todas Estas razones Y en sexto lugar Hermanos Ellos se veían A sí mismos Como yo tengo La ley Verdad En mis manos Y como yo creo En todos estos beneficios Ellos se veían A sí mismos Como aptos Para enseñar A otros Mira lo que dice El versículo 19 Y te confías En que eres Guía de ciegos Luz De los que están En tinieblas Y esto se refiere A los gentiles ¿Verdad? Nosotros somos La luz Los gentiles Están en tinieblas Instructor De los necios Otra vez Reprimiéndose A los gentiles Maestros De los faltos De madurez Y aquí a lo mejor Pablo se puede Estar firiendo A esos judíos Que eran Gentiles Pero se habían Hecho judíos Que se le llamaba También prosélitos Ellos eran Faltos De madurez Que tienen En la ley La expresión Misma Del conocimiento Y de la verdad Nosotros Somos La luz De Dios En medio De un mundo Entenebrecido De cien ellos Nosotros somos La luz Y es verdad Los judíos Habían recibido La luz Pero que hicieron Con la luz Que dice Juan 3 Dice Y la luz Vino al mundo Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz O que dice Juan Capítulo 1 Versículo 11 A los suyos Vino Esa luz Vino a los suyos Pero los suyos No le recibieron Ellos Desecharon La luz Ellos Desecharon La luz Ellos tenían La revelación De Dios Ellos tenían La promesa De que vendría Un mesías Pero ellos Desecharon A ese mesías Entonces ¿Cuál era el problema Aquí? Y este es el punto Hermanos De este primer encabezado El problema Es que ellos Pensaban Que por el simple Hecho de ellos Tener estos privilegios Estos beneficios Estaban exentos Del juicio Y de la ira De Dios Ellos se refugiaban En estos privilegios Ellos creían Que iban A ser librados Por tener Todos estos privilegios El día del juicio De Dios Y Pablo le dice No Es así Eso es lo que Pablo Está diciendo aquí Pablo está demostrando Que todos Estamos en la misma Condición Delante de Dios Ya seas judío O ya seas Gentil O griego Como también Pablo Le llama aquí Esos beneficios No te van a eximir En el día Del juicio Mis hermanos Nosotros también Debemos tener cuidado De no caer En esta misma trampa Descansando En nuestros privilegios Como yo decía Hace rato Nosotros tenemos El privilegio De que tenemos La palabra de Dios Tenemos ese privilegio No lo tenemos Si lo tenemos Pero cuidado De descansar En eso Y pensar Que por eso Nosotros no vamos A ser juzgados Por Dios Al contrario El juicio Va a ser Más severo Tú no obedeces Este privilegio Que te está Dando El Señor Nadie será salvo Por haber crecido En un hogar cristiano Eso es otro privilegio ¿Verdad? Que podemos tener Hermano Es un privilegio Un niño Que no nace En un hogar cristiano No tiene el privilegio De un niño Que nace En un hogar cristiano Que va a ser expuesto Debería ¿Verdad? Como estamos estudiando Ser expuesto A través del culto familiar ¿Verdad? Constantemente A la palabra de Dios Es un gran privilegio Ahora niños Jóvenes Que están aquí No piensen ustedes Que por eso Ustedes ya son salvos Como decía Gustavo hoy ¿Verdad? En el estudio Ellos tienen Que ejercer fe Y creer en el Señor Jesucristo Esa fe que es dada Por supuesto Por Dios ¿Verdad? Entonces Cuidado con eso Niños Cuidado con esos jóvenes Que están aquí Ese privilegio No los exime De ir al juicio De Dios O de que Dios De su juicio A ustedes también Esposos cristianos Esposos Que no son cristianos Mejor dicho Ay que mi esposa es cristiana Y primero Los Corintios 7 Dice que la esposa Santifica Al esposo Cuidado con eso Porque si tú no crees En el Señor Jesucristo No vas a ser salvo Es el único Camino Y la verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Por los privilegios Nadie viene al Padre Por los privilegios Nadie será salvo Por asistir a una iglesia Donde se predicaba Es otro privilegio Que tenemos Hermanos Yo quiero ser arrogantes Ni jactaciosos Para nosotros Estuvimos mucho tiempo Buscando iglesias Donde no solamente Se predique la Biblia Porque hay iglesias Donde se predica la Biblia Sino que se viva Lo que se predica Y es un privilegio Que yo espero Que nosotros Estemos haciendo Pero eso Por si solo Hermanos No te va a exigir El día del juicio Nadie va a ser salvo Porque nos adherimos A la confesión Bautista de Londres De 1689 No Es que ya yo Me la conozco De hecho Me sé El capítulo 26 Me sé el capítulo 1 Me sé el capítulo 2 No No hermanos Eso No te va a exigir El día del juicio Y para ir un poco Más allá Mis hermanos Ese esfuerzo Ese que tú dices Es que yo me paré Hoy a las 6 de la mañana Para poder leer Mi Biblia Y yo tenía muchos sueños Pero me creé Porque Yo sé Que yo tengo que obedecer A Dios Ese esfuerzo Hermanos Por obedecer La ley de Dios Tampoco Te va a exigir En el día Del juicio Porque nadie Puede cumplir Perfectamente la ley Excepto En nuestro Señor Jesucristo Que si lo hizo Así que El punto aquí Mis hermanos Y mis amigos Es que Cuando nosotros Convertimos Esos privilegios Cuando nosotros Quitamos a Cristo De su lugar Y ponemos esos privilegios Eso se convierte En una maldición Para nosotros Se convierte En ira Para nosotros Miren lo que Miren lo que dice El versículo 17 Miren lo que dice El versículo 17 Nuevamente Pero si tú Que llevas el nombre De judío Y te apoyas Ven En la ley Te apoyas Ellos se apoyaban En la ley La ley Yo descanso En la ley Decían el judío Yo trato De obedecer La ley Y saben que Mis hermanos Eso Es un privilegio Que va a ser Que no te va a exhibir Tampoco En el día Del juicio Y lamentablemente Hermanos Los cristianos Muchas veces Cometemos Y caemos En esa misma trampa Lamentablemente Hermanos Descansar En el hecho De estar obedeciendo La ley De Dios Yo voy a Convergarme Todos los domingos Y nunca falto Cada vez Que tú piensas Porque oré Yo merezco Porque leí La biblia Yo merezco No hermanos Lo que tú mereces Tú sabes Que es lo que tú mereces La paga Del pecado Es la muerte Eso es lo que tú mereces Eso es lo que yo merezco Eso no merecemos nada Y si no fuese Por nuestro Señor Jesucristo Si no fuese Por nuestro Señor Jesucristo Y su obra En la cruz Del Calvario Todas nuestras Obras Hermanos Fuesen como trapos De inmundicia Delante de Dios Todas Todas Así que hermanos No olvides Que tú Lo único Que tú mereces Es la condenación Fuera de Cristo Si sacamos a Cristo De la ecuación Todo lo que nosotros Hagamos No vale No No importa Los privilegios Los privilegios Son privilegios Las bendiciones Son bendiciones Siempre y cuando Nos sustituyan A nuestro Señor Jesucristo Porque ni los privilegios Ni las bendiciones Ni las bendiciones En sí mismas Pueden salvar Los privilegios Y las bendiciones En sí mismas No pueden santificarte Solamente 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 lo puede hacer Nuestro Señor Jesucristo Así que Pablo Ya expuso Hermanos Pablo ya expuso La jactancia moralista Eso era lo que Los judíos decían Nosotros Somos El pueblo De Dios Ya lo expuso Pero él no solamente Se queda exponiendo Ya lo vio No solamente Se queda viendo Sino que ahora Pablo va a destruir Por completo La vida hipócrita De estos judíos Moralistas Estos judíos Se jactaban De tener la ley Y no solamente Se jactaban De tener la ley Sino que se creían Que ellos podían Enseñar Esa ley Cuando ellos mismos Desobedecían Y eso es Hipocresía Eso es Hipocresía Hermanos Eso es lo que nos lleva A nuestro segundo encabezado Pablo destruye La hipocresía De los moralistas Aquí Pablo Empieza Hermano Ella tiene su rifle Cargado Y empieza a disparar Versículo Veintiuno Ella lo hace a través De preguntas retóricas ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica Es aquella pregunta Que tiene su respuesta En ella misma ¿Recuerdan? Allí Jeremías Trece veintitrés ¿Puede el etíope Cambiar Su piel? El etíope Es una persona Negrita ¿Verdad? De etiopía ¿Puede el pico Cambiar su piel? No No puede Estar a otra respuesta ¿Puede el etíope Para otro Cambiar sus manchas? No Pero así Ustedes Están acostumbrados A hacer el mal ¿Puede hacer el bien? ¿Puede la otra respuesta? No Esas son preguntas retóricas Y eso es lo que hace Pablo aquí Dice En el versículo veintiuno Tú puedes Que enseñas A otros Dios No te enseñas A ti Hermanos Esto es un pecado Muy Pero muy Común Dentro De Las iglesias No solamente Fíjense que No estoy hablando Ya de judíos Estoy hablando Ahora de iglesias Cristianas Es decir Que otros Deben hacer Las cosas Y son bien Existentes Y enfáticos En esas cosas Pero Nosotros mismos Vivimos Haciendo esas cosas Que nosotros Decimos que están mal Eso es lo que Nuestro Señor Jesucristo Decía De los Escribidos y Pariseos Miren Lo que Dimos en Mateo Capítulo 23 Versículo 2 Mateo 23 2 Dice Diciendo Los escribas Y a los Pariseos Diciendo Los escribas Y a los Pariseos Se han sentado En la cátedra De la ley Eso es lo que Está diciendo Allí De Moisés De modo Que Haced Y observad Todo lo que Os digan Pero no Hagáis Conforme A sus Sobras ¿Por qué? Porque ellos Dicen Y no Hacen Pero no Solamente Eso Ellos Atan Cargas Atan Cargas Pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre las Empaldas De los Hombres Pero ellos Ni con Un dedo Quieren Moverlos Ellos Enseñan La doctrina Correcta Pero no Viven La doctrina Correcta Y hermanos Hay muchísimas Y nosotros Tenemos que Tener cuidado Con eso Porque de verdad Hermanos Es Muy Pero muy Pásica En ese De Hay Iglesias Y ustedes Se meten Y van A huevo Y ustedes Dicen Wow Son Muy Bíblicos Cuando empiezan A vivir Dentro De esas Iglesias Tú Dices Hay algo Que no Es congruente Aquí Hay algo Que no Es congruente Aquí Ellos Son Reformados Ellos Creen En la elección Ellos Creen En la Depravación Total Ellos Creen En la Empeación Limitada De Cristo Ellos Creen En la Presidencia De los Santos Ellos Creen En el Sillomamiento Fijaz Pero hay algo Aquí Que no Cuadra Hay algo Aquí Que no Cuadra Nosotros Somos Especialistas En eso Pero Más En eso Tú Que le dices A esos Padres Mira Niño Se Estaba Bocando En el Piso Anda Al baño Y reprende Y exhortale Y dale Con la Disciplina Y cuando El tuyo Estén Lo mismo Que Estás Haciendo Tú Ay Mira Cosita Mira Cosita Rable Hermanos Eso Es 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 Aparte De que Estás Desobedeciendo Una Ley Clara De Dios En su Escritura Y no Solamente Desobedeciendo Una Ley Sino Que Te Dice Que Si Tú No Disciplinas A Tu Hijo Estás Odiando No Amando Lo que Tú Dices No Es Porque Me Da Cosa Que Yo Amo No Estás Odiando Pero Eres Un Hipócrita Cuando Tú No Haces Eso Y Tú Cuando Ves Al Otro Que No Lo Haces Tú Y Se Lo Dices Tú Eres Un Hipócrita Tú Que Hablas De Compromiso Con La Misión Y Dices Yo Estoy Bien Comprometido Con Esta Misión Dejame Preguntarte Algo Llegaste Temprano Llegas Temprano No Solamente Hoy Llegas Temprano Constantemente A la Misión Porque Es Una Muestra De Compromiso Digo Yo Una Muestra De Compromiso Estás Procurando Servir A los Demás Hermanos En La Misión Pendiente La Semana Hermano Como Estás Mira No Vi Que No Viniste El Domingo Que Pasó Está Todo Bien Puedo Ayudarte Necesitas Hablar Tienes Como Estás Tú Tienes Comida En Tu Casa Eso Es Compromiso Hermano Yo Soy Comprometido En La Misión De Verdad Hermano De Verdad No Hermanos Yo Estoy Diciendo Esto Pero Yo Estoy Siendo Confrontado Con Esto Yo No Estoy Exento De Esto De hecho Hay Un Fenómeno En Los Predicadores Que Nos Sentimos Lo Más Pócrita Cuando Estamos Predicando Estas Cosas Porque Nosotros También Pecamos De Muchas Maneras Con Todo Esto Que Estamos Diciendo Aquí ¿Tú Qué Dices Hay que Predicar El Evangelio Cuántas Personas Hermano Tú Le Predicaste El Evangelio Esta Semana A Cuántas Cuántas Qué Tiempo Tú Sacrificaste Qué Comodidad De Tu Tiempo Tú Sacrificaste Para Ir Y Mover Que No Importa Qué Lado De La Ciudad Contra El Evangelio A Las Personas Hermanos Somos Expertos En Ser Duros Con Los Demás Pero Muy Grandos Con Nosotros mismos Somos Expertos Somos Expertos Y ¿Saben Qué Padres Y Madres Y Hoy Nos Demostró Gustavo Con Enseñanza De Escuela Bíblica Nosotros Somos Expertos En Hacer Eso Con Nostros hijos Tú Tienes Que Obedecerme Yo Tenía Un Mandato Tú Me Obedeces Y Dios Que Te Dice Yo Te Dando Mandato Tú Me Estás Obedeciendo Yo Soy Tu Padre No Tú Dices Que Yo Soy Tu Padre Tú Me Estás Obedeciendo Porque El Niño Tiene Que Obedecer A La Primera Voz Tú Estás Obedeciendo A Primera Voz Hermanos De Verdad La Casa Niños La Casa Debe Estar Ordenada Y Tú Padre ¿Cómo Tienes Tu Closet? Mis Hijas Se Podrán Reír De Esas Cosas Ay Hermanos De Verdad Esto es Pablo Desde Versículo Dieciocho Y Va a ser Hasta El Tres Veinte Y Yo Sé Que Va a ser Mucho Más Allá Nos Tiene A Nosotros En La Mira Y Estás Disparando Nos A Nos Hermanos Mientras Más Conoces La Biblia Más Peligro Corres Si no Te Lo Aplicas A Ti Mijo Es Lo que Santiago Dice En El Capítulo 3 Versículo 1 Hermanos Míos No Hagáis Maestros Muchos De Vos Todos Porque Sabiendo Que Recibiremos Un Juicio Más Severo Nosotros Tenemos Conocimiento De Este Hermanos Nosotros Vamos a Tener Juicio Más Severo Si Nosotros No Ponemos En Práctica Lo que Dice Este Libro Ahora El Apóstol Pablo ¿Verdad? Ya Dios Lanzó Su Primer Misil Y Ahora Va Con Su Segundo Misil Y Ahora Pablo Nos Va A dar Tres Ejemplos De Esa Hipocresía Judía Y No Solamente Judía Cristiana ¿Verdad? El Primero Es Tú Que Predicas Que No Se Debe Robar Robas Si yo Preguntara Que si yo Preguntara Que si Alguien Está A favor Del Robo Aquí Nadie Levantaría La Mano Tendría Que Ser Muy No Sé Sinvergüenza O No Sé Pero Nadie Levantaría La Mano Y De Hecho Hermano Cuando Yo Predico El Evangelio Cuando Nosotros Predicamos El Evangelio Algo Nosotros Hacemos Es Que Nosotros Confrontamos A La Personas Con La Ley Porque Como Veremos En 3 19 Vemos En Capítulo 7 Romano 7 Dice Que El Conocimiento Del Pecado Viene A través De La Ley Un De Yo el pecado va sin la ley y no lo controla como el pecado, entonces cuando yo le pregunto a personas ¿han robado? muchas, no todas no sé si reconocen, pero muchísimas en muchos casos dicen, no yo soy muy honesto yo no he robado, nunca he robado, nunca he robado, nunca he quebrancado ese séptimo mandamiento que dice no robarás pero déjame decirte hermano y amigo que hay muchas formas de robar que no son poner una pistola en la cabeza de alguien y llevarse un carro hay muchas formas de robar una forma de robar es no pagar los impuestos es una forma de robar ah, pero que ya va que el gobierno es un ladrón mira las calles como están y yo pago, y donde están las calles están horribles y ahí están mis impuestos, donde están pues déjame decirte que eso no importa la escritura en Romanos 13 versículo 7 nos dice pagar a todo lo que debáis al que impuesto impuesto si el gobierno es bueno dice Pablo ¿verdad? ah, no ah, no, esta es otra versión disculpenme hermano, nosotros estamos robando cuando nosotros no pagamos nuestros impuestos si tú tienes un trabajo y en ese trabajo tú no pagas impuestos tú estás robando cuando tú estás en tu trabajo y con el horario de entrada es a las 9 de la mañana pero tú llegas a las 9 y 10 ¿sabes qué estás haciendo? estás robando cuando tu hora de comida es una hora y tú te agarras una hora y 15 minutos lo estás robando cuando tú estás en tu trabajo y estás en el Facebook y en el Instagram al menos que sea un diseñador de mercadeo ¿verdad? que estás ahí analizando tus redes sociales y viendo cómo puedes vender más y todo eso tú estás robando cuando tú te comprometes con una persona hermano, mira nos vamos a ver ¿a qué hora nos vemos? a las 6 y 30 ok 6 y 30 está la persona ahí y tú llegas a las 7 ¿sabes qué estás haciendo? estás robando el tiempo a esa persona ¿tú sabes qué? mi hermano cuando tú no prendas conforme a tus ingresos tú estás robándole al Señor y yo sé que esto está tergiversado por todo este movimiento de la prosperidad hermano pero estamos robándole a Dios cuando nosotros no prendamos lo que conforme a nuestra entrada a todo lo que el Señor nos está bendiciendo a nosotros con nuestros trabajos estamos robándole al Señor ahora mi pregunta es ¿eres tan bueno como creías? ¿eres tan bueno como creías? versículo 2 tremendo misil ¿verdad? vamos con otro misil no se preocupen versículo 22 ¿tú qué dices que no debes cometer adulterio? ¿adulteras? uff Ricardo ahora sí que eso yo no lo hago mira yo le soy fiel a mi esposa y si es una hermana yo le soy fiel a mi esposo yo si es verdad que yo no he sido nunca infiel a mi esposa como también déjame decirte que Mateo 5 28 si no es su Cristo dice pero yo os digo que todo el que mira a una mujer que no sea la tuya o un hombre que no sea el tuyo porque se tiene se tiene hermanos que somos solamente los hombres los que caemos en ese pecado la mujer no lucha tanto con eso es mentira eso es mentira solamente que ellos no lo hacen tan evidente y eso es peor eso es peor dice el señor allí el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón esto es delicado de verdad hermanos ven lo hipócritas que nosotros somos ven lo hipócritas que nosotros somos y quiero aprovechar el momento mis amadas hermanas que yo quiero decirles en cuanto a esto de la codicia y se los voy a decir con mucho amor cuiden mis hermanas amadas preciosas del señor cuiden su forma de vestir cuiden su forma de vestir y yo sé que esto no es el tema nos vamos a hablar de la codicia nosotros los hombres hermanos somos vemos esto y nos imaginamos esto tienen que tener cuidado hermano y no solamente dentro de la iglesia fuera de la iglesia cuando usted va a una playa allá es el mismo Dios el que está ahí presente y el que tú tienes que vestirse decorosamente aún estando en una playa a mí me da risa porque yo veo mujeres que lo veo yo en una playa en traje baño y cuando uno va a su casa me viste en sostén ya te vi en traje baño o sea cuál es la diferencia cuál es la diferencia pero bueno no me quiero apartar tanto solamente les digo hermanas tengan cuidado por favor con las transparencias con los pantalones tan ajustados con las hílicas con los no sé los leggings como ahora se le dice cuidado con eso hermano eso en sí no es pecaminoso pero usted puede usar prendas que tapen ¿verdad? que no sean transparentes que se debe a ustedes sus partes íntimas porque ¿sabes qué? hacen caer a los hermanos y los que no son también pero hay de aquellos que haga caer a alguno de mis chiquitos dice el Señor es mejor que se lance con una piedra de molino en el cuello y se lance al fondo del mar cuidado hermanos y cuidado hermanos también cuidado hermanos porque aquí es lo contrario ¿verdad? también cuidado los hermanos con la vestimenta ¿no? aquellos que estamos fuertes y se ponen esa esa iba a decir esa playera así pegadita ¿verdad? como que fuerte de olor ¿verdad? entonces cuidado hermano con eso cuidado con las series de televisión que vemos que vemos perdón cuidado con las películas que vemos que ustedes saben que prácticamente todas las películas ya tienen escenas sexuales y no hablar hermanos de la pornografía nada más puse así porcentaje de personas que ven pornografía el 81.6% de los hombres ven pornografía y el 40.4% de las mujeres también ¿saben lo que estamos lo que estamos haciendo cuando veo pornografía? estamos codiciando estamos siendo adulteros eso es lo que estamos haciendo hermanos entonces mi pregunta para ti y para mí es ¿eres tan bueno como creías? Pablo está destruyendo por completo hermanos nuestra hipocresía moral eso es lo que está haciendo Pablo pero falta todavía más preguntas la tercera es ¿tú que abominas los ídolos saquente? esta tercera es un poco difícil de interpretar y créanme hermanos fui a varios comentarios fui leí muchas cosas para ver que decían acerca de eso y es difícil porque fíjense lo que dice allí tú que abominas a los ídolos de hecho no vemos nunca a Cristo diciéndole a los escribas y fariseos eres idólatas por lo menos no de la forma literal de que ellos se inclinaban ante una imagen después que ellos salieron de la esclavitud ¿verdad? de la esclavitud babilónica ellos ya no fueron considerados más por lo menos inclinándose a las imágenes los judíos a los judíos al contrario ellos se burlaban de los gentiles que adoraban ídolos hechos de madera de plata de oro como si fuesen dioses y de todas las interpretaciones que estuve leyendo la más consistente al parecer es que los judíos no tenían ellos no adoraban ídolos pero no tenían problemas que cuando un templo pagano era saqueado los ídolos que eran de oro los ídolos que eran de plata y de metales preciosos ellos decían bueno eso ya no es un ídolo yo creo que eso no es un ídolo eso no es un dios para mí pero véngase por acá el oro véngase por acá la plata ¿no? y al parecer hermanos ellos estaban ignorando un mandato que Dios le hizo en Deuteronomio 7 25 dice las esculturas de sus dioses hablando de los paganos quemarás a fuego no codiciarás la plata o el oro que las recubren ni los tomarás para ti no sea que por ellos caigas en el lazo en un lazo perdón porque es abominación al Señor tu Dios y ellos oro es oro véngase y probablemente hermanos eso es lo que Pablo tiene en mente aquí pero el punto hermanos es que Pablo concluye con un último homicid de este punto porque el homicid de la cabeza es en el siguiente punto y es que hace un resumen de los tres puntos anteriores y es como si Pablo dijera el punto principal de todo esto es este versículo 23 tú que te jactas de la ley violando la ley de sombras a Dios ellos que se jactaban al tener la ley no lo obedecían como vimos la semana pasada eran solo oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra ellos violaban la ley sabiendo que estaban pecando contra Dios pero no les importaba ellos igual hacían eso y hermanos al violar la ley deshonraban a Dios al Dios de la ley miren lo que dice el salmista 119 versículo 97 dice oh cuánto amo tu ley fíjense lo que dice y dice cuánto amo la ley como decía un comentarista no son legalistas el salmista no era un legalista él dice cuánto amo tu ley la ley la diste tu eso es lo que está diciendo él todo el día en ella es mi meditación se refiere a la ley dada por Dios y si él amaba la ley amaba a esa a ese Dios que dio la ley por eso Cristo decía si me aman guarden mis mandamientos si ustedes si ustedes no guardan mis mandamientos ustedes no me aman ustedes me deshonran que es lo que está diciendo Pablo aquí así que al violar la ley de Dios no le amamos al contrario le estamos deshonrando lo que nos lleva a nuestro tercer y último el más corto encabezado la consecuencia de vivir una vida hipócrita de inmoralista podríamos preguntar ¿por qué les honraban a Dios cuando vivían una vida hipócrita? la respuesta de Pablo en el versículo 24 porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando los gentiles y ahora aplicaba nosotros el mundo ¿verdad? el mundo los no creyentes ven la vida hipócrita que nosotros estamos llevando los que nos llamamos cristianos esos no creyentes no creyentes juzgan mal a Dios por nosotros y blasfeman el nombre de Dios por nuestras obras hipócritas y tenemos dos ejemplos claros en el Nuevo Testamento acerca de esto tenemos dos ejemplos claros en el Nuevo Testamento cerca de eso miren lo que dice el Tito 2 3 así mismo las ancianas no las pastoras las ancianas de edad ¿verdad? las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavos de mucho vino que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos ser prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos ¿para qué? para que la palabra de Dios no sea blasfemada y después en 1 Timoteo capítulo 6 ahora refiriéndose a los esclavos todos en el versículo 1 dice todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor ¿para qué? para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada el punto aquí mi hermano es que nuestra conducta afecta directamente a la visión que tiene el mundo cerca de Dios voy a repetir eso nuestra conducta afecta directamente la visión que tiene el mundo cerca de Dios hermanos miren lo que dice Marty Roy John acerca de eso dice no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzgan al Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias no podemos hacerlo ¿ustedes han escuchado esa frase que dice para ser cristiano así? mejor no ¿sabe lo que está detrás de esa frase? ¿sabe lo que está detrás? el Cristo que ellos profesan no tiene ningún poder para cambiar porque tú dices que eres cristiano y mira como está viviendo se está blasfemando el nombre de Cristo porque el Cristo de la Biblia no solamente tiene poder sino que tiene el todo poder para cambiar cualquier pecador y traerlos de las tinieblas a la luz ¿qué piensan de Cristo las personas que están a tu alrededor? ¿qué piensan de Cristo tu esposa? ¿qué piensan de Cristo tus hijos? ¿qué piensan de Cristo tus familiares que no son creyentes? ¿qué piensan de Cristo tu jefe? ¿tus compañeros de trabajo qué piensan de Cristo qué piensan de Cristo si tú eres jefe qué piensan de Cristo tus empleados nosotros estamos mostrando a Cristo hermanos estamos mostrando a Cristo ellos ven un cambio en ti y sabemos que no vamos a ser perfectos porque no estamos hablando de perfección hermanos estamos hablando de un esfuerzo sincero por mostrar una vida íntegra íntegra lo que es lo que yo digo yo lo hago yo vivo conforme a mi profesión de fe no como los de Tito 1.16 profesaban conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan lo que está en juego aquí mi amado hermano es la fama de Dios y nosotros somos los que podemos mostrar con nuestras vidas que nuestro Cristo es un salvador poderoso para salvar y transformar las vidas nosotros somos los que podemos mostrar eso allá en el mundo por eso Pedro a las mujeres que tienen esposas no creyentes le dice para que con su conducta ustedes ganen sin palabra a sus esposos y Cristo ahora lo dice de manera positiva lo que le está diciendo Pablo de manera negativa aquí miren lo que dice Mateo 5.16 dice así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y que hagan y glorifique a vuestro Padre que está en el cielo así como una vida hipócrita de un cristiano que profesa ser cristiano y vive con un no cristiano eso trae blasfemia al nombre de Dios aquel cristiano que vive íntegra y coherentemente con su cristianismo cuando las personas ven eso van a glorificar a Dios van a glorificar a Dios y mi pregunta para ti y para mí es nuestras acciones están trayendo blasfemia a Dios o están trayendo gloria a Dios examínate examinémonos hermanos porque esto es delicado nosotros podemos cerrarle la puerta la puerta del cristianismo a cualquier persona con nuestro estilo de vida como nosotros estamos viviendo y dicen no quiero nada con Cristo porque yo me acuerdo de aquella persona que era cristiana tenía tres esposas yo no quiero más nada no me hablen nada de Cristo que demuestran tu vida que demuestra tu vida trae gloria a Dios o trae blasfemia a su nombre